Sí, me han pasado varias cosas, varias cosas, en ellos tuve un accidente feo, muy feo, mi, mi, este, uídate, traigo mi mano quemada. No lo había visto, no, 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 no lo había visto. En esa ocasión habíamos trabajado, con el sonido que te dije que teníamos, mi esposa y yo, habíamos trabajado muchos días y andaba muy cansado, muy cansado. Pero la gira termina el día 5 de mayo y por lo fácil, ya llévense todo y más nos quedamos con el equipo básico para trabajar. Entonces ya se me hizo fácil hacer unos diablitos. Sí, ¿sabes qué son diablitos? Sí, sí, sí. Los diablitos para que te cuelgas, claro. Entonces yo me colgué del transformador principal del Palacio de Gobierno. Me cuelgo, de lo cansado no vi que los diablitos pegaron. Uno con otro. Uno con otro. Y hace una explosión grandísima. Y me a mí me avienta como 7, 8 metros. En ese tiempo, estoy hablando de lo que es ahorita Plaza Bicentenario. Sí, sí, sí. Antes era Plaza de los Constituyentes. Claro. Y pasaba una calle intermedia por ahí. Entonces están ahorita las nieves. Yo quedo a mitad de la calle. Con mi mano destrozada y con un ardor en mi cara horrible. Y yo veo un tránsito en la esquina porque era un evento protocolario del 5 de mayo. Ok. Y se me queda viendo así. Neta, está vivo. Sí, sí. Pero fue un tronido exageradísimo. Y se me queda viendo así. Digo, ¿ya le hablaste a la ambulancia? Yo no sé qué estaba viendo el vato. Y me empezó, me empezó, me puse muy nervioso. Me empezó a doler la cara, me empezó a doler la mano. Y en eso, yo caminando me levanto y me veo mi mano de este lado. Y se me había arrancado la piel. Del impacto del... Y traigo piedras incrustadas del pavimento. Y la carne viva. Yo le decía así. Y me veía la carne. Y aquí quemado. Y ya llegó... Llegó a la... Me siento en puro enfrente del palacio porque antes era banqueta. No era la... No coincidían, era banqueta. Me siento... Y yo veo que viene el tránsito caminando. Y se me queda viendo. Yo no sé qué vería. Y los dolores. En eso, veo que viene Cruz Roja. Viene por Victoria. Y Protección Civil viene por Insurgentes. Cuando están al revés. Ok. Gracias a Dios. Me subo a la ambulancia de Protección Civil que era más nueva. En ese tiempo les acaban de dar ambulancias nuevas. Ok. Y me suben a la de Protección Civil. Y los vatos empiezan a cuchichar. Sí. Güey, ¿ya viste al vato? Sí. Y le van a mochar la mano. Chinas. Y usted ahí... Eh, perros de así. Aquí estoy. Y yo le dije, eh, güey, aquí estoy. Es que la neta está bien mal, carnal. Dice. Ya viste tu mano. Y ya un poquillo más consciente. Me veo los puros huesitos. O sea, no tenía piel en los dedos. No. Y ellos me empiezan a poner un líquido en la mano, en la cara. Y ya llego yo a... A este... Al hospital. Desgraciadamente llegué a las seis de la mañana. Cambio de turno o algo así. Cambio de turno. No había nadie. Espérese. Y en cinco de mayo. En día no laboral. Sí, exacto. No había nadie como tal. Eran las ocho de la mañana. Y a mí sin atenderme. Caminando por el hospital. Y un policía me quiso calmar. Cálmate, compa. Dice. Cálmate. Güey, ¿no me estás viendo? Pues sí, pero no vas a solucionar nada. Dice el vato. En eso... Igual tienes razón. Y ya me digo, calme. Sale una señora. Una enfermera. De una típica enfermera. Gordita, con su cofia. Bien arregladita. Me dice, no te han entendido, mijo, ¿verdad? No. Ah, espérame, yo te vengo. Se va. Y regresa. Con un vasito. Chiquito. Y una pastilla me dice, ten. Tómate esto. Tómate esto. Te va a calmar. Tomo la pastilla. Y ya. Sí me empecé a calmar. En eso llega un vato. Con la mano vendada. Y ya llega más, calmadillo. ¿Qué te pasó, calmar? Me agarró la mano una máquina. ¿Cómo? Sí. Se quita. Sin mano. O sea, nomás el codito. Nomás el puro codito. Y dije yo, perro. Y yo. Quejándome. Y yo quejándome. Chale. En eso. Sin meterme. Si tanto. Tanto rollo. Llega mi. Mi guía. Espiritual. En ese tiempo. Llega mi pastor. Y me dice. A unos. Ya te conseguí. Hospital particular. Yo estaba más calmado. Por el medicamento. Y por lo que acabo de ver. Sí, sí, sí. Empiezo a buscar la señora. Porque en el hospital general. Tienes que pagar lo que. Lo que te dan. Claro, sí, sí, sí. O sea, pagar. Las curaciones. Vaya. Que te hacen ahí. Entonces. Quiero pagar lo que me den. O sea, que no hay enfermeras. Me dice. No mames. ¿Cómo que no hay enfermeras? Pues no. No te ha atendido nadie. Me dice. Fui a la caja. Yo fui a la caja. Es que fue una señora. Sí. Ya en eso empezaron a llegar más enfermeras. Es que es una señora. Ah, la única que coincide es una señora de. Es una enfermera del pabellón infantil. Ahí voy yo. Ahí voy yo. No había nadie. Pero es que. La otra señora que. No es el turno. Jamás supe quién era la señora. No inventes. Me vine y no pagué ni un peso. No hay quien. Y este. Me llevan al hospital. Al hospital particular. Y me atiende. Un doctor que es especialista en quemados. Que trabajaba en ese hospital. Así bien chido. Todo llega. Agárralo. Lo amarran. Me vendan. Porque para una atención quirúrgica. Te tienen que vendar. Así como avioncito. Vendaron todo. Y me cedan. 50 hasta 10. Uno. Dos. Ya no llegaste. Ya no supe más de mí. En el. En el inter. De que estaba yo dormido. Yo escucho. ¿Puedo contarlo? Dale. Dale. Es como un sueño. Entro como en un sueño. Y haz de cuenta que. Alguien me dice. Pásate. Unas puertas grandes. Como de oro. Grandísimo. Y me abrían la puerta. Y una mesa. Gigante. Bien grande. Una mesa grande. Así como esta. Pero si larga. Sí, sí, sí. Un chingo de gente. Y este. Me sientan a un lado del señor. Más grande. El más. El que tenía una túnica mejor. Unos. Sus bordados. Se veían muy. De muy buena calidad. Y me da una pluma. Y se ten. ¿Esa para qué es? Pon en esa pared lo que tú quieras. Empiezo a escribir. Y ya me despierta. ¿Quién es la enfermera? No sé. ¿Cómo puedes describir mi sueño? Tampoco sé. Cuando. Cuando está en ese inter. Yo empiezo a escuchar. Que mi mano. Has agarrado sabritas. En la. Este. Cereal en la noche. Sí. Miento. 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 Esto fue en el hospital. Esto fue en el hospital. En el primero. Esto fue en el hospital. En el primero. Este. El pastor empezó a orar por mí. Ya me acordé. El pastor empieza a orar por mí. Y yo me empiezo a tranquilizar. Y empieza a pasar esto que te comenté. Entonces se oye. En. En. En mi sueño. Se oye así. Como cuando abres. Simón. Abres el cereal. Sí. 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 Y yo empiezo que. Eso pero está pasando en mi mano. Y. Cuando ya despierto de eso. Nunca te has quemado. Sí. Varias ocasiones. Muy leve pero. Nada como. Ya ves que la. De cicatrices fuertes. La pus. Te empieza a salir como al. Segundo día. O tercero. De la quemada. Sí. 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 A mí me empezó a salir en ese rato. Me empezó a escurrir. Un líquido así blanco. Y de tener mi mano negra, 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 negra. Ya la tengo más clarita. Y ya más visible. Y. Ah. Caramba. Para esto. Mi quemadura en la mano fue de tercer grado. Yo me quemé toda la cara. Ok. También. Yo traía. Barba más larga que ahorita. Siempre. Como te digo. Siempre me gustaba la música rock. Claro. Entonces. Escuchaba un grupo de. Splitnot. Ok. Simón. Son así muy barbones. Sí. Muy greñudos. Así cosas así. Entonces yo andaba. Traer mi cabello. Casi más grande del hombro. Y me quemé. Entonces el doctor. No se explicaba. Por qué no perdí las córneas. No se explicaba. Por qué no me quemé la laringe. Con una. Con una quemadadora tan fuerte. Y. Yo traía una sudadera. Nomás me quedó el puro. Muñoncito de la sudadera. Desapareció. Entonces yo traía quemado. Traía quemado. Mi cara. Mi pelo. Y la mano. Y en aquí. Mi bebé. Me. Mi. Mi.